Uno de los animes más longevos, venerados y aclamados de la historia, Caso Cerrado, lleva muchas temporadas en emisión, incluso teniendo más episodios que One Piece. Se le puede catalogar como el mejor shonen de toda la historia. Por eso mismo, es tiempo de realizarle sus niveles de poder a esta magistral obra de arte. Así que abrocha el cinturón de tu silla gamer, porque esto está por empezar. Advertencia, si no deseas ser espoileado sobre la magnífica evolución de la protagonista de Caso Cerrado, lo mejor sería es que cierres este video en este instante. Esta es la forma inicial de la doctora Ana María Polo, la protagonista de Caso Cerrado. Con este nivel de poder, ya sobresale notoriamente de cualquier persona ordinaria. La siguiente es la forma base de la doctora Polo, así es como usualmente muchos televidentes de su anime la reconocen. Con esta forma, logra repartir justicia en parte del planeta Tierra, muy temida por las personas que se portan mal, los furros y los multiguaifus. En las temporadas siguientes, la doctora Ana María Polo despierta el poder de su mazo de jueza. Una extraña electricidad empieza a brotar su mazo, y así es como logra repartir justicia a muchos puntos del planeta Tierra. Bastantes personas consideran que este es el mejor arco de su anime, ya que sus posteriores evoluciones son demasiado fantásticas para algunos fans. En cierto punto de la historia, la doctora Polo despierta su poder de chica mágica. Su mazo de jueza crece enormemente y le otorga un gran plus de poder a su portadora. El género de este anime en esta temporada es una mezcla entre Shonen y Bajo Chojo y un poco de drama. Existen algunos críticos en el anime que lo comparan con la serie de Madoka Mágica, diciendo que esta temporada de Caso Cerrado dieron las bases para la creación de dicha serie. Después de ciertos sucesos, la protagonista se da cuenta que no necesita de su mazo de jueza para poder repartir justicia. Ella misma era el poder puro. Así es como nace la versión Ultra Despertar de la doctora Ana María Polo. En esta versión, la observamos rodeada de jalos de luz de color rosas, haciendo referencias a muchos animes en su momento. La protagonista de Caso Cerrado logra despertar el modo justicia. Con este poder, ya no solo salva al planeta Tierra de las personas malvadas, sino a muchos planetas cercanos. Gracias a ella, los furros, los infieles y los multiwaifus se extinguieron. Un gran hito en la historia de la galaxia. En los actuales episodios de su anime Caso Cerrado, ha despertado este gran poder denominado modo justicia divina. Tuvo que usar esta nueva forma después de encontrarse con la peor injusticia del universo. Y así es como luchó cara a cara con las fuerzas siniestras que mantenían oprimido al universo. Gracias a ella y a su elenco de anime, pudo derrotar a bastantes oponentes. A pesar de ello, su anime aún sigue en emisión, así que existen muchas historias nuevas que contar y posibles nuevas transformaciones. Pero por el momento, estas fueron los niveles de poder de la protagonista de Caso Cerrado, el mejor chounen que existe en la historia hasta el momento. Aunque un poco largo, pero digno de ver. Así es como finaliza otro video más para este canal. Su tío Niveles de Poder sigue realizando fanservice a diario para las personas que les gusta este contenido. Entra a las redes sociales para más cosas similares. Si deseas apoyar, utiliza el Patreon y o suscríbete al canal de Twitch para que la waifu se pueda alimentar. Muchas gracias por todo, Dani Díaz. Un quiso. Por el momento ya me largo de acá, sin antes desear un buen día para todos. Recuerden, ningún día es malo, a no ser de que tú lo permitas. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.